Hoy nos vuelven a rayar la cara, equipo. Bueno, señores, ya que terminamos con los proyectos... Pequeños, vamos a concentrarnos en lo que realmente importa, la licitación. La presa grande. Para eso hay gente experta, así que cualquier duda le preguntan a sus cabezas, preferiblemente a Camilo. Bueno, otra vez, no me preocupe, que a su vez es nuestro encuentro. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar aquí mirándonos las caritas o van a ir a trabajar? Sí, ya, ya, ya. Vaya, pero ya, que chiquita. No, señora, me les puedo decir, por favor, lo que le dije que sí. Atención, reunidos de nuevo todos. Y que si, por favor, los finalistas pueden pasar a la oficina de Emilio. Gracias. Ya escucharon a la gran Verónica Moretti, ¿no? Los espero en mi oficina con sus respectivas sillas para que no me vayan a calentar las mías. ¡Suscríbete al canal! Finalistas Grandes finalistas Shony, qué bueno tenerte por acá Bueno, en realidad, qué bueno tenerlos a los tres por acá Pero me hace falta una última pregunta ¿Saben ustedes qué se necesita para tener un triunfo garantizado en este concurso? A ver, ¿alguno? ¿alguno? Eh, no sé, ¿de pronto esfuerzo? No Creatividad Tampoco Estrategia Casi, estuviste cerca, Shony, pero no Lo que se necesita es un tutor Me van a definir quién lo supervisará de ahora en adelante Porque no creo que sean capaces de seguir por el mundo de la arquitectura libre, sin collar, por ahí Qué pena, sí, qué pena ¿Será que yo me puedo pedir a Veronita? No Verónica, Roger y yo somos los jurados ¿Capichi? You got it, ¿me entendiste? Se acabó la reunión, llévense a sus sillas Ay, no, ¿y ahora qué fue? Que eso de los proyecticos no cayó muy bien Migaja, proyectos migaja, dijeron No, en todo caso no es eso Es que al tal Camilo siempre lo pone en el pedestal Es porque somos feitos, ¿cierto? Claro, tiene lógica Somos feitos, pero eficientes Feitos, hable por usted Pero yo al menos soy abeja Venga, ¿y qué quería el Emilio ese? Nada, nos llamó a que... A decirnos que teníamos que conseguir un tutor Pero la verdad No hay muchas opciones Oigan a esta ¿Opciones es lo que hay? Oigan ¿Será que se va a ir con el gomelo ese? No, pues si es así no podemos hacer nada, López Pero fresco Un día de estos le vamos a ganar una al gomelo Sí Sí Ay, William No, no, lo que pasa es que está complicada la cosa Ay, William, papito Decías de una vez por todas No, 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 ya Se me calma que yo también tengo derecho a pensar Lo que pasa es que por un lado está Cristina Que le va a meter toda la ficha Sí, pero por el otro A Laura ya le conocen el trabajo A ver, a ver, a ver Mi corazón Mi cerebro dice Laura Pero mi corazón dice Crispetita Ay, no, pero toma decisiones Que la vida se trata de eso De tomar decisiones ¡Ya, listo! Diez mil pesos a Crispetita Ah, no, es que yo hubiera sabido que era por diez mil, por diez mil Yo también me tomo todo el tiempo para pensar Buenas, buenas Buenas, buenas Biscochito Gracias Servicio Yo me voy a seguir ¡Márgara! Sí, mamita, tranquila ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué les pasó? ¿De qué o qué? ¿No? ¿No? No Bueno, necesito un consejo sudo ¿Será que usted me puede recomendar a alguien para que sea mi tutor? No, Cris, pero ahí sí viniste a la que no es ¿Pero cómo a la que no es, Márgara? Si usted es la que conoce a la gente A ver, por lo menos dígame, no sé, ¿con quién puedo ser compatible? No, mi amor, pero debería faltar como al secreto profesional No, no, lo entiendo ¿De verdad? Perdóname, pero no te puedo decir Ya Ay, Márgara Ah, es una bobada, porfa Gracias por venir a mí, pero no te puedo decir de verdad Vaya, vaya, déjeme trabajar que luego Verónica me la monta Bueno, ni modo Chao, mamita Chao Ay, mamita, ¿cómo me vio ahí? Se alegró Ah, yo no alteré el curso de los hechos Yo probé fin 1, no Para que va lo buena gestora que yo soy, mi amor, imparcial Y ante todo, la que sigue, taz, taz Bueno, sigo llamando Listo, Mirellita ¿Cuánto por quién? Camilo, ¿quieres ser mi tutor? No Camilo, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Quieres ser mi tutor? ¿Arquitecto? ¿Arquitecto? Hola, buenas tardes ¿Le gustaría ser mi tutor? Me di cuenta lo de Cristina Duro, pero ya pasó Sigamos trabajando ¿Quieres ser mi tutor? ¿Ah? ¿Quieres ser mi tutor? Camilo, es que Emilio nos dijo que sí queríamos tener un tutor y ¿Sí? ¿En serio? Gracias Nada, quedé candidata Y estoy buscando un tutor ¿Te gustaría? No Camilo, tengo que decirle algo Quiero ser su tutor Su trabajo es increíble ¿Ya consiguió tutor? No ¿Puedo? Sí Sí, 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 claro ¿Sí? Sí, claro El único problema es que tengo Un problemita con los cálculos estructurales Hoy bien mal haciéndolos Pero de resto ¿Qué pasa? Fresca Trabajen eso Y eso lo solucionamos ¿Sí? 20 mil por Johnny Ay, pero ¿qué será que tienes el Johnny? Mentira, Anita Aquí hay derecho a la libre inversión Vea No lo vas a dotar, ¿no? Gracias Buenas, Anita ¿Cómo estoy? Negarosos Pero dejen alguito, oiga ¿Cómo va eso, Margarita? Pues vea Cristina paga cuatro veces Laura el triple y Johnny el doble Pero ¿por qué no le tienen fe a la calidosa? ¿Qué información se tiene? Pues Cristina está buscando tutor Laura muestra señales de estrés Y de Johnny lo único que sé Es que consiguió como un tutor externo Y siempre me volvía el nombre Jairo Almacego Ah, sí, sí, el Jairinchi Sí, sí Yo no lo conozco Así que Cristina no tiene tutor No Laura ya tiene tutor ¿Qué? ¿Qué Laura ya tiene tutor? Es Camilo Esto se puso pesado, pesado, pesado Seguimos hablando entonces del cociánfiro ese, ¿no? Sí, sí, claro Qué rico una agüita para este calor que tengo Guzmán ¿Qué? Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Y la bro ya tenía tutor Y es Camilo ¿Cómo la ve? Se nos hizo el milagrito, López Ahora sí vamos a joder algo, Melo Lo que es meterse con los campeones Sí Salud ¿Arquitecta? ¿Qué? Ay, ve la ve, ve, responde y todo Esa es la actitud, monita Ve, Cris, ¿te acordás que me preguntaste por un posible tutor? Sí Quizá de pronto, tal vez dentro de tus posibilidades tenías a Camilo Pues sí, y no, no estaba segura, ¿por qué? Pues bailando porque ya es el tutor de Laura Chelo Chelo, chelita, chelo Margarita, en serio, deje de ser ridícula No, en verdad me da igual, no me importa Y pues no pasa nada, lo descarte Margarita, ya, en serio, no más Venga, ¿por qué más bien no se va a trabajar? O puede hacer una cosa productiva ¿Por qué no me ayuda a ver si me cambian ese escritorio que no me cabe nada? Claro, yo a mí no arquitecta Ve, oigan a esta, mijita, para eso está el taller de diseño No, 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 en el taller de diseño están Laura y Camilo Y la verdad me parece incomodísimo Ah, eso es otra cosa Noticias de última hora Ya no estamos en la universidad Si no le cabe plan en el escritorio, va y trabaja en las mesas de diseño Y lo más importante, madura Muy bien Muchas gracias, oyó Ay, claro que sí, recursos humanos estamos para servirte Pero vaya con buena cara, ¿no? La ven Ay, dale, dale Viní Hola Ay, qué pena ¿Será que puedo poner los planos aquí? Es que en el escritorio no me caben Claro que sí Para eso solo Gracias Calidosa López y yo estábamos pensando en cederle un espacio de nuestra oficina Para sus planos y sus cositas, Camilo Ay Oye, perdón, te rompo algo importante No se preocupe Está en su casa Permiso Está bien Ya que nunca paso por aquí No hay mucho aire para mi gusto Sí, camine Camine, China Que allá sí Sí la queremos Permiso Bienvenido siempre Gracias, ¿eh? Primera regla de oro Nunca nos sentamos con la competencia Nunca Segunda La única manera para dejar de ser la Oye, niña La Ven aquí La Tráeme un tinto Es ganando Ahí sí va a ser Cristina Sánchez La única pasante en la historia de la firma En ganar el concurso Eso dejaría a Verónica bien impresionada Total Total Ahora, para una buena pupila Un buen tutor Eso es clave Alguien que la conozca Alguien que la trate con respeto Alguien que le haya soltado responsabilidades Palabras ¿Qué palabras tan profundas, Guzmán? Con poesía Claro Guzmán ¿A usted le gustaría ser mi tutor? ¿O qué? Tenemos mucho trabajo Sí, esta oficina requiere tanta atención Hay tanto por hacer No sé Y la responsabilidad de ser tutor es tan grande Uno deja huella en el otro No, no lo sé No lo sé, Calidosa Es... Bueno Sería un honor Un honor Un honor Nos vamos a ganar eso Y no solo vamos a ganar Vamos a humillar a los contrincantes Eso Eso Eso, listo Vamos a ganar Calidosa Nosotros le cedemos un Un humilde rincón de nuestro templo Organízalo como usted quiera Yo ya vengo Asistente técnico Capine Se armó el Dream Team Sí, señor director Ahí le dejamos el santuario, ¿yo? Pues estos cálculos no están mal ¿No? No Están pésimos Ay Yo sabía Yo sabía Es que Yo le dije Yo soy muy mala para hacer cálculos Yo creo que Lo mejor es salirme de un curso Porque quien me hace los cálculos No, 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 no Esperes, 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 espera, 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 Laura Se me está ocurriendo algo para hacer ¿Qué? Mire y aprenda. ¡Willy! Un momento, si contigo, permíteme. Jabilito, ¿cómo estás? Bien. Hola, mi reina. Hola. Oye, es que estábamos pensando que usted es el hombre que necesitamos. Nadie como usted hace cálculos. Y necesitamos que nos ayude a hacer los cálculos estructurales del proyecto de Laura para el concurso. Uy, mi cabrón. La verdad es que he estado bien ocupadito. Sí, tengo varias cosas pendientes aquí. Entonces, de pronto en esta ocasión, ¿no? Ok. De pronto en otra ocasión, ¿cierto? Permiso. Sí, sí. Qué lástima, ingeniero. Pero en otra oportunidad trabajaremos juntos, ¿no? Sí. No son muy largos, ¿no? Nada. Además, usted con su capacidad lo saca así. Entonces, pues, eso hagámosle, ¿no? Qué hijo de madre. Bueno, ¿se los enviamos al correo? Sí, por favor. Te dejo mi tarjetita para que no se te olvide. El ingeniero que más perre arroba hotbaby.com Para ti, mi corazón. Gracias. Ingeniero. Ingeniero. ¿Todo bien, hija? El ingeniero que más perre... Cami, eres un crack. Margar a mi corazón, permiso. Me escucho cómo estás de linda hoy. Mira cómo te luces de rojo. Ay, ya, 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 ya. Dejémoslas a la mayoría. A ver. ¿Qué quiere? No, lo que pasa es que... Ay, necesito cambiarme apuestas. Ay, no, mijo, de mala vez. ¿Qué tal? No, pero como si... Además, ¿por qué, William? Ay, qué información tenés vos que nos estás compartiendo. Desembuchamos. Desembuche, papito. Desembuche. Hola, Williamcito. Eh, ¿cómo está? Sí, sí, vete. Ven a ver. Cristina ya tiene tutor. ¿Qué? ¿Quién? Es Guzmán. El ambiente se puso caliente. Bueno, entonces... Seguimos hablando de la vainola esa y el cocianfirulo, ¿no? Sí, sí, doctor. Claro que sí. Hola, Guzmán. Eh, Miguel. Ya se sabe que usted es el tutor de Cristina, mija, ¿sí qué? Hágame una cosa, Margaro. ¿Qué? Consígame más información de Johnny Laura y yo le voto datos de mi pupila. Uy, Guzmán, no le queda feo. No, yo igual voy a apostar por mi pupila, pero son datos y hay que darlos. Hágale. Ok. La calidosa está medio atortulada, como errática, sorumpática. Y yo son ustedes dos que le están metiendo miedo. Por eso también sirve. Entonces yo más ratico le doy el dato de los demás, ¿oyó? Por ejemplo. Margarita, puede venir un momento a mi oficina, por favor. Sí, claro que sí, doctora. Entonces ustedes dos tienen que seguir trabajando en el problemita fraudiano. Sí, sí, lo haremos. Sí, seguiríamos trabajando en... Venga, ¿por qué le haces eso a la calidosa? Ay, hay que ser, abeja, López, estrategia. La calidosa baja, la puesta sube y el gomelo... ¡Pah! ¡Qué caro! ¡Abeja! ¡Abeja! Margarita, Margarita, Margarita. Cuénteme una cosa. ¿Cómo va el temita ese de las apuestas? ¿Las apuestas? ¿Usted cree que aquí pasa algo sin que yo me entere? Yo me entero de todo, así que cuénteme cómo van las apuestas. Sí, Johnny es el que peor paga porque es el favorito de todos. Cristina es la que mejor paga y con unos datos que me dieron, yo creo que va a pagar mejor, pues nadie tiene fe en ella. ¿Cristina? Sí, una de las pasantes. ¿La de los tintos? Sí, la niña esa. Pues muy bien, muy bien, Margarita. ¿Y sabe qué? En ese caso... Ven, te mira la de los tintos. Y cinco mil a Johnny por ser familia. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿No entendió? Que quiero apostarle 20 mil a la de los tintos y cinco mil a Johnny. Pero para hoy... Sí, 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 mi verdad. No, hágale, pues. Sí, permiso. Y ahí todos damos un giro y hacemos un pasito tuntún, ¿no? Ese sería nuestro baile de celebración. Venga, 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 qué pena. Oigan, señores, qué pena, yo los interrumpo. Pero, Guzmán, ¿será que usted me puede ayudar a revisar el proyecto, por favor? ¡Ay, Dios santo! A ver. Gracias. No, 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 mejor nos lo explica con palabras. Bueno, lo que yo tengo en mente es hacer una remodelación del jardín frontal para convertirlo en un jardín senso. Un momento, ¿al cliente le gusta ese tema? ¿Es asiático? Ah, pues no sé, pero es como racista, ¿no? Un momento, ¿usted me está queriendo decir que no ha hablado con el cliente? Tenaz. Pues no, porque Emilio dijo que Verónica ya había hablado con él personalmente, entonces ¿pa' qué? ¿Eh? Pues no sé. Pero, Calidosa, no nos aprendió nada. Le toca ir a hablar con el cliente, contacto con la gente. Bueno, ¿y si la señora no me recibe? Ah, pues ella habla con el celador o con los del aseo, con el nieto de la esquina, yo qué sé, metámosela, por Dios. Soluciones, soluciones. Sí, no es que son millennials o centennials o no sé qué cosa. Memorice, lo más importante es la información. Y hablando de información, vuélese con Willy, averigua más detalles, yo tengo que ir a ordenar unas cosas. Ahí lo dejo, López, creo que nos falta algo con los dos. Bueno, recuerde, ¿no? Papá U, papá Do, papá Tre, papá Cuá, papá U, papá Do, papá Tre, papá Cuá, y salpico atrás, ¿listo? Vaya a ver dónde, William. A ver. Vévalo. Ay, le toca perfeccionar este paso. Perfecto. ¿Qué hubo, Willy? Uy, Crispetica, qué sorpresa. ¿Qué le pasó? No, nada, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Usted está todo nervioso. A ver, ¿a quién le está haciendo la tarea? Ay, no, no le vaya a decir a nadie. Sí, Crispetica, lo que pasa es que Laura y Camilo me pidieron el favor que les ayudara con unos cálculos para la propuesta de ellos, pero... Uy, no, 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 discúlpeme, de verdad, yo no quería meterme en esto. Eh, no, yo estaba aquí porque tengo que pedirle un favor. Ay, no, pero quíteme esa cara. No entiendas, cuente, cuente, bizcocho. ¿Usted se acuerda que fuimos al edificio de las galerías? Sí. Bueno, pues toca volver porque tengo que sacar la información a esa gente. Ya, se le tiene, pero se le demora. Ay, no. Lo invito a Liberal. ¿Sabe qué, corazón? Lo que pasa es que usted está buscando es como a un mensajero y está enfrente del ingeniero. Ay, no me joda. Bueno, gracias. Venga, mi corazón, venga, que estoy molestando, ¿sabe qué? Le compré el regalo y todo para la moto, para protegernos de todo ácaro, todo bicho, todo hongo. ¿Qué tal? ¿Ah? Ágale, apúrele que nos vamos. Ágale, gracias. Yo a usted le corro para lo que sea. Está linda. Venga, bizcocho. A ver. Venga, mira, Chila. Estos son los diseños de Johnny. ¿Qué? Con los videos de seguridad pudimos reproducir a mano los diseños que alcanzamos a ver de Johnny. No, 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 venga, ustedes están locos. Esto no podemos hacerlo así. ¿Cómo se les ocurre? Son datos y hay que darlos. No, señor, porque esto sería hacer trampa. Trampa, lo que se dice trampa, no. Labor de inteligencia. Y estos, los de Laura. Uy, no, 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 no. A mí me perdonan, pero yo así no voy a jugar. No, señor, no. Pero es que eso no es lo importante. Lo importante es que, mire, son la misma vaina. ¿Qué significa eso? Que uno de los dos está copiando al otro. Si me entiende, le hizo una triquiñuela. No, no, no. A ver, yo estoy totalmente segura de que Laura no haría una cosa de esas. No, no lo sabemos. Sí. Yo sí lo sé. Laura no lo haría jamás. Estoy segura. Bueno, entonces fue el sobrino de Verónica. Pero eso no es lo que importa. El hecho es que... ¡Ganamos! ¡Pupila! ¡Ganamos! Oiga, no la vi. Oiga, no, no. Estoy hablando muy en serio. No quiero jugar así. No quiero hacerle eso a Laura. Tengo que decirle la verdad porque si no Johnny la va a descalificar. Pero, pero Calidosa no quiere ganar. Si hay dos propuestas iguales, usted tiene la carta ganadora. Guzmán, escúchese. Yo sí quiero ganar, pero no de esa manera. Le voy a decir. A la que no le habla, suerte con eso. Bueno, si ella no me quiere escuchar, problema de ella. Pero yo compro con avisar. Calidosa, ¿eh? No, esperen, Calidosa. ¡Venga! Si se vuelve a Genopero. No, esperen, Calidosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.